Muchísimas gracias, Charly. Buenas noches y sean bienvenidos de nuevo a la entrevista. Un espacio en el cual hablamos de cine y, ¿por qué no? Hasta del séptimo arte. Es un inmenso honor tener hoy en nuestro programa a un veterano del mundo de Hollywood, específicamente de los estudios de Universal. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. El Johnny. Eh, no, 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 yo no me llamo Johnny. Ay, caramba, qué cabeza la mía. Discúlpeme, señor Patterson. No, que yo no me llamo Patterson. Eh, ¿Andrew? No. ¿Eric? No, Anderson, mi nombre es Anderson. No, por supuesto, si ya no es Harry, ni Johnny, ni Arinson, ni Patterson, tenía que ser eso porque no puede ser otra. Además, yo soy una persona que sigue mucho su carrera y su trabajo. Vamos a hablar del trabajo. ¿En qué trabaja usted? Eh, bueno, en Hollywood. Bueno, claro que trabaja en Hollywood porque si no lo estuviera aquí entrevistándolo yo. Específicamente dentro de Hollywood, corazón. Bueno, yo me encargo de cuidar, yo me encargo de cuidar. Sí, bueno, es muy importante que para todos esos amigos que sí que quiero que sepan que él cuida la producción. Es fundamental en el cine, ¿verdad, señor Charles? Es Anderson. Y quiero decir... Bueno, quiero decir, Anderson, que cómo olvidar el nombre de alguien tan importante dentro de la industria y sobre todo dentro de los estudios de Universal. ¿Cómo llega usted a los estudios de Universal? Bueno, pues a través de un amigo mío que trabaja acá. No, 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 me refiero a cómo llega, medio de transporte, carro, tranvía, avión, a eso me refiero. Bueno, en carro, medio de carro. Guau, impresionante, señores, ¿verdad? Bueno, hablemos un poco de su vida, Arnold. No, señora, Anderson, mi nombre es Anderson. Bueno, cómo olvidarlo, usted nació, según me cuenta la producción, en el seno de una familia humilde en México, señores. No, México, no, yo no tengo cara de mexicano, señora, yo no tengo cara de mexicano, yo nací en California. No, usted no tiene cara de californiano tampoco, tiene cara de nigeriano, y yo no le estoy diciendo, yo no le estoy diciendo por eso. Me refiero, bueno, México y California están ahí pegaditos. Quiero que sepan, amigos televidentes, que este muchacho nace, bueno, en California, nace en el seno de una familia humilde, me cuentan que tuvo una infancia súper triste, porque desde los tres años él vivía con su padre, con su madre y con sus dos hermanas, entró un secuestrador un día así por la puerta, rompió pata en la puerta, entró, mató a su madre, mató a sus dos hermanas, incluso el muchacho termina herido de una pierna. ¿Qué pasa? Que se queda a vivir solito con su padre. ¿Y qué pasa en esos días que irrumpen de nuevo en la puerta, pata en la puerta y entre el mismo secuestrador se lo lleva a él, una infancia súper triste, y su padre sale a buscarlo a él junto con su hermana? Ay, espérate un momentico, espérate un momentico. No, eso es buscando ánimo, perdón. El problema es que son muchas entrevistas las que me están poniendo aquí producción, me tienen que decir cuando estoy entrevistando a alguien, el nombre, perdón, perdón, Charlie. No, soy Anderson, señora, yo me llamo Anderson. Bueno, bueno, sí, es que son muchos entrevistados, usted sabe, a eso es lo que me refería aquí. Producción, producción. Es que todo el mundo, cuando ustedes me traen aquí entrevistas, me quieren decir, bueno, que entreviste a la gente y no me ponen bien en los papelitos. Discúlpeme, señor Patterson Anderson. No, yo me llamo Anderson. Déjame hacer una pregunta, ¿usted es Emerson el cuidador este de los baños, perdón, de los cuidadores este de los estudios Universal? No, 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 no te he dicho de dónde soy, porque usted nunca me ha dejado terminar. Yo trabajo cuidando, yo trabajo cuidando a la gente, yo trabajo cuidando. ¿A cuidando qué, señor? Cuidando. ¿Cómo? ¿Usted cuida a los baños de qué? ¿Esto es un cuidador de baño? Ah, no, 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 es, bueno, perdón, señores, esto es un cuidador de baño de los estudios de Hollywood, de la producción, no me acaban de decir, si quieres, sí, bueno. Yo cuido los baños, pero usted nunca me dejó decir de dónde. Bueno, pero yo pensé que usted era de los cuidadores de los estudios de Hollywood, perdón. No, pero no sé. Así es la vida, señores. No, que el señor, lo que tiene que hacer es informarse, que me ha hecho pasar tremenda pena. Se molesta su problema, así es la vida, así es, uno se prepara para estas entrevistas y viene un simple cuidador de baño, ¿por qué? Porque, ¿por qué me lo mandan? Mis enemigos, señores, pero no me van a aplazar nunca. Son mis enemigos. Lo que pasa es que como es un cuidador de baño de Hollywood, ustedes saben que cuando la gente la fama se le sube para la cabeza, mira, se le sube para la cabeza y me hace pasar estas vergüenzas aquí. ¿Se le pasa el negro a este? Bueno, nos vemos la semana que viene. Yo soy esa persona... Yo soy esa persona que siempre los mantiene a ustedes informados y como siempre termino, si es Pilber conmigo, ¿quién contra ti? Me la jugaron.